El tema que vamos a tener en estos momentos tiene que ver con, a veces ustedes como que, ay, tengo como un dolorcito aquí en el abdomen, ay, eso es el colon, eso es el colon. Toda la culpa la tiene el colon. Toda la culpa la tiene el colon. Qué pesar del colon. Así es. Muy bien, y por eso saludamos a Teresita Alzate, Yepes, ella es nutricionista y dietista. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias por invitarme, espero que nuestra conversación aquí pueda servir bastante a nuestro público. Claro que sí, además porque a veces nos llaman, nos hacen preguntas o nos pasan las preguntas por el apuntador, recuerden 604-268-6030 si usted tiene alguna inquietud, porque hoy vamos a hablar del cáncer de colon y también el tema de la obesidad. Entonces, primero, cáncer de colon, ¿cómo podemos identificar cómo llegamos a ese punto? ¿Todos en la vida vamos a tener, estamos predispuestos a esto o cómo se desarrolla? Claro, mire, el cáncer de colon es como todos los cánceres, una proliferación anormal de células en determinados órganos, en este caso el colon. Podría decirse que la forma de vida, el estilo de vida es el que más está causando el aumento de cáncer de colon, porque hace que... Que se vayan acumulando ciertos factores que posibilitan esa proliferación. Entonces, es difícil detectarlo a menos que haya procesos de identificación médicamente, clínicamente. Pero sí hay unos síntomas que van siendo recurrentes y que pueden ser indicios de anormalidad, como distensión, como flatulencias, como cambios en las deposiciones, como cambios en la consistencia. O sea, unos cambios que pueden inclusive terminar siendo, dejando una sensación de que hay que ir al baño, hay que defecar, pero no hay que defecar. O sea, no hay con qué. Ok. Pero la sensación persiste. Mucho cambio en eso, pasar de muy líquido a sentir... Sí. Entonces, pero sí, muy repetitivos. Esto generalmente, y lo decimos que está asociado con obesidad, pero principalmente es por unas transiciones en la forma de alimentarnos. Al haber transiciones, cambios, que no son muy favorables, que tienen que ver con el tipo de alimentos que estamos consumiendo de manera reiterada, y producto incluso de la publicidad de los boom publicitarios de la agroindustria, perdón, de la industria alimentaria, por ejemplo. Entonces, va haciendo que haya menos estímulo, inclusive en el intestino, para generar esos movimientos que produzcan evacuaciones regulares y sanas. Digamos, hasta para eso hay que hacer. Hablando de movimientos, la línea telefónica se está moviendo y arrancamos a recibir entonces nuestras llamadas. Hola, Piedad, ¿cómo estás? Hola, Juan Pablo, ¿cómo están? Y Manuela y la señora, ¿cómo están? Muy bien. Contentos aquí, aprendiendo como siempre. ¿Y tú, Piedacita? Aquí también, como siempre, viéndolos, feliz viendo este programa tan interesante del día de hoy. Quisiera hacerle una pregunta a la doctora. Adelante, Piedad. Yo tengo un hermano que ha sufrido del colon. Últimamente, él se está alimentando más que todo de pura ensalada, pero la lechuga hace que le inflame el estómago. ¿Qué será de eso? Y una amiga que le he estado viendo el estómago diario, no sé qué podrá hacer. A ver si me puede ayudar un poquitico. Listo, doña Piedad. Un abrazo gigante por usted y gracias por llamarnos. ¿Qué le podríamos decir? Bueno, lo primero es que, de todas maneras, el organismo es sabio. Cada persona tiene unas formas de reaccionar frente a los alimentos. Entonces, es importante decir, si la lechuga le hace daño, es mejor no comer lechuga. Algo está pasando ahí y el organismo no está, digamos, dispuesto a resolverlo favorablemente. Pero sí es muy importante tener en cuenta de que es bueno hacerse los diagnósticos para eso. Nosotros, los nutricionistas, y en este caso, desde la Universidad de Antioquia, que es donde trabajo, tenemos investigaciones en el campo alimentario. Y en el campo en el que yo me muevo, principalmente, busca es prevenir el cáncer de colon, prevenir los daños. En este caso, cuando ya posiblemente hay ya el trastorno, se requiere es un tratamiento y un tratamiento muy específico. En ese caso, el médico, el oncólogo, inclusive, es el especialista para saber qué condiciones, digamos, son las adecuadas. Pero para prevenir, en el caso de empezar con dolores, con síntomas de anormalidad, es bueno consultar también para saber si es ese diagnóstico o si es otro. Hay que hacer diagnósticos diferenciales porque síntomas a nivel estomacal pueden ser muchos. Entonces, es importante, digamos, reconocer eso para saber incluso a qué especialista acude. Y además, ¿por qué? Con el tema de las ensaladas que doña Pial le estaba comentando sobre eso, y es que siempre decimos ensalada es lechuga, tomate y cebolla. Y tenemos muchos vegetales, tenemos mucha variedad y más aquí en Colombia que podemos. Entonces, la lechuguita ya sabemos que nos cabe mal, entonces, miramos otras plantas que nos pueden ayudar en esto. Entonces, es importante como también abrir el mercado, la rúgula es deliciosa, la ensalada, la espinaca es también deliciosa. Entonces, ojo pues que no nos podemos quedar con lo mismo. Usted ahorita hablaba de la prevención y hablaba del tema de los hábitos o de lo que comemos, lo que consumimos, para no tener que llegar a ese punto. Y también hablábamos de la obesidad y más en una población que nuestros jóvenes y nuestros niños, pues ahora no sé si estamos un poco más conscientes los adultos de enseñarles a ellos, porque yo recuerdo que a mí nunca me enseñaron eso, su carbohidrato, la proteína, sino papa, yuca y de todo y cómase lo parejo ahí. Entonces, ¿cómo desde la prevención los papás, los cuidadores pueden ayudar a esos pequeños? Bueno, un aspecto muy importante es saber que los niños nos copian a los adultos. Y nos copian como profesores, nos copian como padres de familia, como tíos, etc. Entonces, tener unos buenos hábitos alimentarios es la mejor forma de enseñar, porque se aprende más desde lo que se hace que desde lo que se dice. En este caso, entonces, por ejemplo, hay una, a pesar de que hablas de una mayor conciencia de los adultos a veces, resulta que hay condiciones que han hecho que los mismos padres se conviertan a veces en gestores de hábitos inadecuados en los hijos, o por la facilidad que se busca en la, digamos, en la preparación o en la, de los alimentos o en la entrega y distribución de los alimentos en casa. A veces preferimos, o sea, ha empezado a utilizar muchísimo comidas preparadas, con muchos condimentos inclusive, todo lo que viene envasado, embolsado, etc., que implica no solamente una composición que no es natural, sino una cantidad de aditivos, de preservantes, de colorantes, de espesantes, todo ese tipo de aditivos, pues, inclusive lo que van haciendo por acumulación, por el tiempo, generalmente es nocivo para, y lo más susceptible está en el intestino. Pero además, la mayoría de todos estos productos que consumimos y que son preparados, ultraprocesados generalmente, que no tienen su mayor composición, es química, a partir de químicos, de premezclas y demás, entonces, lo que hacen es que se consuman cosas muy ricas, de muy buen sabor, muy palatables, llamamos, como decía mi antecesora, con unas características de sabor, color, consistencia, textura, que son muy agradables, que son inclusive adictivas, pero que lo que generan es exceso de peso, poco consumo de fibra en el organismo, y ese consumo de fibra también hace que el intestino se aperece, al aperezarse, inclusive, porque no tiene ese estímulo de fibra, entonces va haciendo que se acumulen desechos en el intestino, y vayan generando procesos que van dañando al mismo intestino. Agregado al hecho de que la obesidad de por sí es un proceso crónico, genera procesos crónicos de inflamación, incluso en el intestino, genera inflamación, y eso hace que vaya deteriorando con el tiempo todos los órganos, o la mayoría de los órganos, por eso ustedes verán a la obesidad como base de muchos tipos de cáncer, y el del colon es uno de los que más asociación tiene. Ahí vemos entonces la relación y los cuidados que debemos tener frente a esto, tenemos más llamadas, María Herrera, nuestra mamá se ha comunicado con nosotros, hola María, ¿cómo estás? María, escúchanos por favor por el teléfono y no por el televisor, si de pronto todavía estás ahí en la línea, qué rico saludarte, y bueno, si no podemos entonces interactuar, agradecer como siempre tu sintonía, y el que estés ahí pendiente de nosotros, que seguramente ahí lo estás haciendo. Así es, entonces, si vamos a hacer esa recomendación, si vamos a hacer esos consejos para todos, porque yo ahorita decía a los papás, pero es que esto es todos, en este momento, ya no tienen que esperar a que sea el lunes, porque siempre lo dejamos para los lunes los cambios, entonces ya en ese momento, si quiero empezar a tener cambios de vida saludable, de cambios en mi alimentación, claro, no tiene que ser cortante, porque esos cambios a veces no son tan positivos, ¿qué puedo empezar a modificar? Bueno, uno de los aspectos supremamente importantes que creo que van en la vía de una investigación justamente que estamos haciendo para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es un proyecto de Colombia Científica, y ese programa en general lo reconocemos como nano-bio-cáncer, y en ese programa, pues, digamos que yo lidero un proyecto que es prevención. Uno de los aspectos que hemos encontrado más importantes es que los mismos escolares que son de una institución educativa de aquí de Medellín y otra en el Quindío, los mismos escolares nos identifican que los embutidos principalmente, tipo salchipapas, que es uno de los alimentos que más consumen, inclusive, que se compran en las tiendas escolares. Es uno de los... Un quinto de éxito. Exactamente, es uno de los responsables más altos, incluso que nos asocia el excesivo consumo de alimentos y el productos cárnicos embutidos, que son uno de los identificados como factores determinantes del cáncer de colon. Entonces, disminuir como un cambio favorable y paso a paso es al máximo disminuir la cantidad de embutidos en la alimentación, disminuir la cantidad de productos ultraprocesados, productos de paquete, productos de botella, productos enlatados, envasados, etc. Sobre todo, entre más, digamos, más aditivos tienen y más tipos de sal, azúcares, todas las bebidas, refrescos y demás, que lo que tienen es lo que llamamos calorías vacías, que tienen mucha cantidad de energía, pero que no producen otros nutrientes al organismo. Entonces, fundamental, disminuir al máximo, ir disminuyendo paso a paso e intercambiar esas bebidas o refrescos, gaseosas y demás, o productos de cajita que muchos confunden y creen que son jugos. De jugos eso no es, no tiene nada. El porcentaje que tienen algunos es tan supremamente bajo que se considera incipiente. Entonces, reducir eso y más bien tomar aguas refrescantes, aguas de frutas, por ejemplo, o jugos, pero de frutas. Entonces, esos cambios lentamente pueden hacer que se reduzca el riesgo de obesidad y que a la vez se esté favoreciendo una alimentación que va a evitar que el colon se enferme. Porque el colon, en este momento, el riesgo es que el cáncer de colon es el que está aumentando en mayor proporción en el mundo y en Colombia también. Ay, por Dios, Teresita, pues qué interesante esto. Y este tema, mejor dicho, es para examinar ahí con lupa todo lo que nos has compartido, porque es vital y fundamental. Total. Redes sociales, ¿dónde podemos ver más de este tema? ¿Podemos seguir esta investigación, seguirlos a ustedes con estos programas? Muy bien. En la página web de la UPV, porque la UPV es la Universidad de Ancla, ahí hay un nicho que se llama nanobiocáncer. En la institución educativa, Monseñor Gerardo Valencia Cano, de aquí de Medellín, está también en la página web, hay un blog específico sobre el proyecto de prevención y todo lo que estamos haciendo con los escolares, con los profesores, con los padres de familia, inclusive con los preescolares, motivando la producción de sus propias hortalizas en la institución educativa a través de la huerta escolar. Qué bonito. Para que así no esté nada procesado, nada químico y todo saludable al cuerpo. Y aprendiendo a producirlo, a cosecharlo y a consumirlo, a prepararlo. Qué bueno que no le hubiera tocado eso. Querida Teresita, Alzate Nutricionista, gracias por estar aquí en mi parque de tu casa. Bienvenida siempre. Gracias por invitarnos. Para que sigamos conociendo estos programas que son tan valiosos y ya sabemos, no embutidos, no enlatados, nada procesado. Y vámonos más por lo natural, que sí lo tenemos. Tenemos muchos emprendedores y campesinos que hoy en día nos dan esa posibilidad. Muchas gracias por estar aquí en mi parque de tu casa. Con todo gusto. Gracias a ustedes por invitarme. ¡Vamos!